Gracias, diputado José Luis Pontalbo. Pues quisiera yo adelantarme dándole las gracias a todos, a todos los compañeros con los que participé en esta importantísima comisión que es la de transparencia y anticorrupción. Para mí fue algo novedoso. Con mucho honor, disculpen el sentimiento, pero con mucho honor, mucho orgullo, haber participado en las que me correspondieron estar. Pero principalmente esta, porque es en donde estamos poniendo los cimientos de no robar, no traicionar, no mentir, que son los conceptos que nos dio a conocer nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Con estos cimientos que estamos nosotros dejando. Yo quiero que los las siguientes legislaturas. Que tengo la esperanza de que siga ganando este partido que conformó nuestro gran presidente, que es una gran persona. Para que se acabe esa corrupción que ha predominado por tantos años y dejó en un bache a nuestro gran país, que es rico en todos, en por todos lados. Disculpenme lo que siento. Así siempre he sido, pero ahorita para mí es el gran honor de verdad y orgullo que siento por todos ustedes, por el presidente, por haber participado en esta 64 legislatura. Gracias a todos. Por ese compañerismo que tuvimos para poder sacar lo más que tuvimos para poder sacar lo más que se pudo en estas 64 legislaturas. Y los que quedaron, que se religieron, que pudieron hacerlo. Y los que no quedamos por X causas, tendremos que seguir trabajando abajo, desde las bases y los que ya están, pues que sigan trabajando con esos principios. No robar, no mentir y no traicionar. Gracias. 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 Gracias, diputada Beatriz. Un abrazo.